El deseo aparece como el motor, como la base fundante que constituye la identidad. No es tan fácil, no es tan transparente poder decir que quiero. En el último tiempo, por una cuestión de que nadie me llamaba para ser personajes distintos a los que tengan que ver con las identidades trans, actúo en mis propias obras. Formamos un triángulo que tiene la base en los pies y la punta del triángulo termina en el útero. Yo no tengo útero, no te parías. Mi último amor fue un chico con el que me vinculaba únicamente entre cuatro paredes. Fue muy duro porque él no me dejaba. Y yo le preguntaba, ¿por qué no me dejás? Porque hago el ejercicio de no enamorarme, pero lo hago conscientemente. Cierro y chau, cita. Y hace rato, no me enamoré. Nunca recibí una carta de amor, nunca tuve novio, nunca nadie me pidió que sea la novia. Nunca la viví. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Bruno Jacobes, soy actor. Bueno, estudio teatro, a ver, estoy haciendo plan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Martín. Soy actor y realizador. Tengo 38 años y soy actor. Soy cordobés, sin tonada. Soy actor, tengo 38 años, soy de Neuquén. ¿Te gustaría ser mi novia? Obvio. ¿Por qué te pensás que vine acá? Más que eso. No es que no he vivido por esto, ni que esta cuestión me condena. Sí, en mis momentos más personales, este es mi talón de Aquiles. Y esa es mi debilidad. Eso es lo que me conmociona absolutamente. Lo que hago es lo que soy. Soy vida, soy actriz y algunas cosas más que después a lo mejor retomo si me acuerdo.